En Quintana Roo y Baja California Sur se fortalecerá el esquema de vacunación a personas de 30 a 39 años, que en la entidad representa alrededor de 315 mil dosis y posteriormente 18 a 29 años, que significa casi 400 mil dosis. El 75% de los contagios son principalmente en gente que sale a trabajar. Los sitios donde consideran haberse enfermado son principalmente en el lugar de trabajo, transporte público, los supermercados, restaurantes y viviendas, en actividades sociales con familiares y amigos. Exhortan a tener mucho cuidado en las celebridades del Día del Padre, a no relajar las medidas y a aplicar con rigor los hábitos y evitar enfermarse. Tanto en el norte como en el sur, la tasa de riesgo de contagio está de 1.02 y 1.05, respectivamente cerca del color rojo. Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gabriela Tinales de Cancún Channel